Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en World War Z Guerra Mundial Z y estamos con el grandísimo Esmo ¿Qué vas aquí? Te ha costado, ¿eh? Iniciar, estaba diciendo en plan de... ¿Qué digo ahora? Es mi turno, no puedo fallar, ¿qué vamos a hacer? En fin, como veis estamos en el episodio número 1 Seguimos en Nueva York, pero estamos en el último capítulo de esta gran ciudad Hemos hecho una sola partida En la máxima dificultad que hemos durado... Dos minutos, ¿vale? Lo que viene siendo de aquí a allí O sea, hemos avanzado, ¿cuántos? ¿50 metros? Me ha pegado un tiro con la espalda, me ha quitado un cuarto de vida O sea, impresionante, o sea, algún día si no haremos algún reto de ese estilo Pero de momento, impresionante Es imposible Nada de una cosa, el tema de la dificultad Ahora mismo somos novatos, somos un nivel 1, o sea, un nivel 5 y un nivel 8 ¿Sabes? Eso tiene que ser cuando tengamos un nivel bastante alto Con las perks, en plan, con las habilidades bien formadas Con las armas bien equipadas, no, claro, somos puta mierda, ¿sabes? Esta mierda tampoco, ¿eh? Mira, ¿veis? Antes no corría... Antes corría mucho más, tío Es que encima corren mucho más Y duran mucho más, o sea Cúbreme derecha, ¿vale? Vale, perfecto Muerto uno por aquí Cúbreme tú derecha si puedes ¡Hostia! Vale ¡No subáis, pendejo! Cúbreme delante, vale, delante viene gente Mira la estatua de libertad aquí pidiendo ayuda ¡Help, bitch! Vale ¿Cómo vienen tú? ¿Dónde está la total libertad, dice? Aquí, aquí En la... Ah, en el... Oh, qué guapo En el... De dibujo Madre, joder, están pegando Vete, vete Con unos putos, ¿eh? Vete, vete, vete Vete, vete Que te pégase ¡Ay, ay, ay, ay! Vete Qué guapa No ves a guapo, ¿eh? ¡Plank HAL! El Hudson está justo enfrente Vale ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo has explotado, ¿verdad? ¡Ah, te has copiado! Suena puto raro, tío Eso es súper difíciles eso, tío ¿Qué haces, tío? Me huye La I es un poco absurda, tío A veces ¿Está vivo? Sí Mira, antes hemos llegado hasta aquí Eh, aquí he visto una caja Me he disparado para que no coge la caja ¿Eh? ¿Esto cojones? ¿No? Y mira, hemos durado hasta aquí, ¿vale? O sea, aquí me ha pegado un tiro esmo por la espalda Me ha quitado un... Bueno, un cuarto de... De lo que veis, ¿vale? Es decir, un cuadrito entero Toma Fuera Está muerto ya, perfecto Han empezado a venir a olvidar bastante tochita por detrás No, mi pipa no tiene silenciador No, a mí sí Pero me ponen ahí a la derecha abajo, que sí Ah, pues... Nito balas, ¿eh? Voy a poner aquí esto Vale, vale ¿Estas son balas o son explosivas? Ah, explosivas, vale Pero aún así te da munición, ¿sabes? Sí, sí, te da Vale, no tenemos ninguna carga Eh... ¿Viene gente o qué? Sí Vale, podemos entrar de todas maneras, ¿eh? Vale, vale Derecha, gente Cubro yo el lateral izquierdo Mira cómo suena la explosiva, tú Me cago el hostia Cómo he volado, ¿no? Vale, yo que os iría avanzando, ¿eh? Me puede venir por la espalda ¿Qué sonido, tío? ¡Ay, un gordo! Toma el por culo, gordo ¡Ay, que avanzando! Me va a venir por la espalda, tío No he pegado aquí la avanzadura No he pegado ahí, ¿vale? Ojito al fuego, amigo ¡Hostias! ¡Chucho! ¡Oh, detrás, detrás! Cuidado con la espalda ¡Hostia! ¡Me pilló! ¡Vale, vale, vale! Vale, adelante ¡Lo que sea, hermano! Vale, cúrate ahí Vale, me cargo a los muestros, si me falta Estoy pegando un par de tiritas a ti Pero bueno, no pasa nada ¡Toma! ¡Uh! ¿Ese tú, ese? Sí ¡Qué buena, tú! Vamos al rifle, tú A ver, rifle ¡Oh, tú! Tienes mirada telescópica y todo, tú A ver, rifle ¡Hostia! ¡Es explosivo! ¿Pero qué cojones? ¡Voy, voy! Te he puesto de espalda Vale, tiene escopeta automática, ¿eh? Ahí de la tosa Esmo, tenemos que irnos de aquí Sí, tenemos que irnos Sí, hay que irse Sí, si no, no Imposible ¡Ah, que me cae sin balas! Sí Vale, tira para adelante Tira para adelante Es imposible, si no Yo no puedo avanzar Venga, tira, tira Tira, Esmo, tira, tira ¡Ah! Tengo que entrar Tiene que tirar para adelante Es imposible, si no Por aquí Sí ¡Uh! Vale Coño, te tengo un tirote Lo siento ¡Credada para el enemigo! ¡Popa! Sigue, sigue, avanza ¡Hostia! ¡Ese es más, Esmo! ¡Te cago, tira! A ver si le podemos enpegar un poquito a los nuestros Que aquí hay un sitio bastante tocho para campear ¡Toba, tío! ¡Toba! ¿No tienes munición de esa, guapa? No Vale, cubre mi lateral y la retaguarda, ¿vale? ¡Joder! Vale, tienes... Tienes vida si... Vamos bien de vida Vale, pues en principio tengo tres balas de esto No tengo nada, ¿eh? O sea, la verdad es que la munición aquí es tocha, tío ¡Vamos, avanza, avanza! Estoy echando algo como tocho No sé si es encima, tío O... ¡Ah, que estás allí! Voy a ver Voy, voy Que vino, que vino Aguanta, estamos muy para adelante Vale, estoy Vale, es para aquí Es para aquí Me has dado toda la vuelta Todo estúpido, ¿no? ¡Eh! ¿Hay una persona ahí, tú? Ahí no es un amigo, vaya Creo que este nunca lo jugué, ¿eh? A mí no me suena nada de esto, ¿eh? ¿El qué? Este, digamos, está... El capítulo 3 a mí no me suena de nada ¡Eh! Aquí hay bastante munición Vente Ahí son granadas Equipamiento Equipamiento lleno ¿Cómo que...? Ah, bueno, eso es un granada solo Aquí, vale La munición es... Recarga todo, compañero Se escucha parir una mierda Una mierda de secas, eso Marizo está bien Rifle, franquitador, primaria Nada ¡Venga, venga, venga, venga! Bueno, vamos avanzando, ¿no? Sí, por donde vamos Por abajo, ¿no? Sí, por aquí No puedo pillar Este de la escoba De la escoba Let's fucking go Eh, aquí, además, tú Eh, hostia Eh, eh, eh He escuchado como tocho, ¿eh? ¿Esto qué es? Uf, uf, una K Uf, una K Qué rico Vale, tienes uno Vale, cógete ese X y me digo si puede Vale, llámonos que estoy escuchando un montón de... De gente Hostia, mira, el rifle pesado Pues también lo cojo Pues tenía uno, pero te quedaban tres balas Pesadilla, hostia Vale Yo voy a invitar con la pistola, ¿sabes? Hasta que se me acaben las balas y tal Sí, espérame No, hasta que esté en Apur Es que si no se gasta muy pronto la normal, tío Espérate, que aquí hay munición Es que el AK está muy guapa, ¿eh? O sea, el AK para encontrarla Y tenerla siempre es una pasada Eh, escucha Es como mucho, mucho zombi, ¿eh? Pero el D-Bull Hostia Esmo, esmo, esmo Te da algo, te da algo, te da algo Vale Ah, que cae del cielo Claro, yo creo que me ha caído uno antes Pero tenemos que echar el tren hacia atrás con eso Puede tener aquí munición explosiva Píllala Sí, sí Vale Vale, otro pesado Morir, morir Vale, tenemos que subir aquí arriba, entonces Eh, aquí hay ametralladoras, ¿eh? Eh, sí Vamos a tener que defender aquí Oh, what the fuck Vale, van a venir por lo que veo Todos de... Sí, por este lado A ver, aquí puedo ponerlo Voy a ponerlo aquí Que me pega Cuidado Vale, uno muerto Enemigos Vale, pues sí No, no, no No, no, mira Hay allí torredas y cosas defensivas Vamos a cogerle y ponerlas todas Porque esto va a ser tosete Mira, aquí hay cositas Ah, sí Vale, hay otra aquí, no sé ¿Puedo cogerla también? Vale, he cogido dos Vale Red de alta tensión Vale Mira, van a venir diferentes, ¿vale? Donde están todos los trenes de... De lado Pues mira, por aquí Ya tengo que ser algo Espera Vale, voy a ponerla justo aquí Vale, lo voy a poner justo en las subidas Ah, he puesto una ¿Qué, what the fuck? Pues me has tapado tú He cogido dos y me ha dado solo una Para poner Mira, aquí veo otra No, no, o sea Me ponía el insimulita ahí O sí, puede ser No lo sé Vale, aquí hay torreta defensiva Perfecto ¿Hay otra más? ¿Para poner arriba? Sí, vamos a poner también arriba Vale Vale, ya como estamos aquí Para el bandano de defensa, bro Yo no encuentro nada aquí, tío Yo creo que no hay más ¿Enferramiento? No, diría que no Al menos así siempre he visto No he visto nada Vale, pues cojo munición Y cuando usted quiera Aquí hay munición explosiva Ya he cogido antes No metes allá Ah, sí, sí Vale, sí A tope Y la de flametación también a tope Vale, aquí tienes un fusil de asalto Como arma primaria, eh Por si lo quieres Una K Pues va a ser que sí, eh Sí, sí, cógela O sea, es mucho mejor Está bien muy buena Vale Vale, pues cuando quiera Vamos a tener que defender Desde aquí arriba Vamos, vamos, vamos Dale, dale al play Listo, amigo Listo, compañero ¿Me puedo subir aquí arriba? No ¿Dónde vendrá? Pues para allí delante Sí, míralo Qué gracia sos Cuántos vienen Allí no los ven Ya puedes disparar A torreta, tú Vale, ahora sí Yo pillé una aquí Vale Ah, es verdad Hay una torreta Tocha de esas Eh ¿What? Vale, me tomamos bien Aunque están llegando aquí A la verja Ah, pues están subiendo Y todo, tú Vale, morid Hijos de vuestra perrilla Morid Mira, tú Ah Que se ha transportado Uno de los nuestros allí, tú ¿What? Claro, así el zombi Ha pasado a la verja Y quería volver para atrás otra vez ¿Sabes? Hay un hordo atrás Vale, ahora sí, sí Eso te voy a decir Vale, hostia Vale, hostia Vale, hostia Que viene aquí otra vez Vamos, hay que darle vida ¿Eh? Si tienes que ir a canada Explota ahí, a ver Toma Madre mía Gazpacho Vale Mira cómo se certifican, tú ¿Qué cojones? Cuida, bro No se preocupe Pero el ángel Este ha estado colgado, tío Me hace coger Y subirse aquí arriba, tío Se mete ahí delante Vale, al principio La oleada está acabando Ya vemos aquí el fin Pero el ángel Está ahí Quiero que no paga, tú Tengo hoy de bala Vale, 40 balas Hola, hola, hola Está acabando, dice Madre mía Esmo No lleguen ni coña Dispara, dispara al frente Sí, sí, sí Voy a poner munición, tío Imposible Te cobro, te cobro Venga, venga Me matan Necesito curarme Vale Necesito curarme Estoy usando botiquini Complicado, ¿eh? Ah, hay que recargar La munición de la Vale, a las torretas Hay que darle Tercercas y a la E Como si recargaras Tu propia la ala, eso Vale Lo que viene aquí Fíjate Vale Lo suyo es coger Esa munición Al cabo del rato, tío Porque así te rellena Tu munición, ¿sabes? Yo te veo Te llena de todo, creo Sí, creo que sí La torreta la hemos puesto De manera súper absurda Esta de aquí en la dirección Hace nada ¿Qué suena, tío? Entra Que le voy a expulsar Ah, tío, ¿verdad? Que se va para allá Vale, se le hacía la atracción Nos pone ya Hay que matar Sí, vamos a matarlo Así nos damos un poquito Cuidado, un gordo A tu izquierda, izquierda Lo siento, granada Que se carga el Tajwan, ¿eh? Vale 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 Te digo una cosa El tema de disparar aliados Si fuera a torrear Estaríamos todos muertos ya Sí, pues yo le doy más a los guiris Y yo, ¿eh? Pero vamos Y además que no me la pienso Espérate, me caigo, bro Nema, bro Nema, nema Eh, hay que irse Imposible Madre mía, loco Es que sí Vale, está otra vez sin munición Recarga si para la torre A ver si podemos aguantar Si vemos que no aguantamos Nos piramos, ¿sabes? Cojo munición aquí Vale, sí, cojo Vale, intenta pegar así En plan que ya que tienes explosiva Intenta pegar una ráfaga de un lado a otro Buah, es que le pasa ni siquiera, tío Vale, vienen por la izquierda de todo, ¿eh? Sí, vienen por la izquierda de todo Vamos a irnos, yo creo, ¿eh? Es un guardo aquí, un guardo aquí Vale, ¿puedes? Vale, sí Cuidado atrás tú ya Vete Sorry Ostias Eh, vámonos, vámonos Imposible Venga, vámonos Vete, vete Vete, vete ¿Estás jugando el amigo? Sí, vale Ostias, puto, ostias, puto Vámonos, vámonos Vámonos Vete, vete Vete No, bueno, porque nos vamos a pegar una Que flipa Vete, tengo una bala, tío Si puedo recargar antes de irme Corre, corre, corre Corre, corre Vale Vámonos Camino Os cubro, compañeros Os cubro Vale, tira, tira Sal 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 Tashawn Ángel Esmo venirse Tiro sin mí Yo me quedo Vale, podemos aguantar aquí hasta que vengan tú Así que es que Esos son puntos, ¿vale? Para el tema habilidades y tal Eso lo conozco Es el antiguo mío Amigo Vamos, tío Hija puta, tío Parando las armas Ya ves Ahí ya está, venga ¿Seguro? Venga, venga Son muertos Que te jodas Vámonos Caramelo Vale, hop Hostias Vale, buscate una salida Del alcantar Tienes aquí una carabina de caza Ah, si también tengo yo el rifle Seis balas nada más Vaya mierda Esmo, lo que viene aquí Lo que viene por detrás tú Pues la escopeta me la quedo Toma, he explicado Ahora viene todo lo que está encima Vale, estoy ya sin balas Vámonos Tengo una cosa El tema del olor O sea, en un momento Así Acá, acá Una oleada de zombies Tienes que heder Que flipa Porque son muertos, tío Vale, vámonos Tienes que heder todo Ya no solo alcantarilla Pero la alcantarilla Creo que es lo de menos Lo que tiene que heder Realmente es el Arriba Porque están todos los cadáveres Toda la sangre Tienes que heder A hierro Y a hierro Me refiero por la sangre Pero no la sangre Vale, podemos recargar aquí Todo, perfecto ¿Has recargado? Eh, podría curar uno De estos dos Pero no Yo sí, veanlo Voy a dárselo ya Ajé, tío Es que eres un Suicida, tío Son espabilados, tío Son muy pocos espabilados Adelante Es una caja Ah, esto está muerto, sí Una cajita A ver qué es lo que hay Vale, mierda ¿Esto qué es, tío? ¿Y la pipa, loco? Voy a verla por la pipa Si le cambio, tú Ah, pero Sí, secundaria Ya está Aquí, dable Que voy con mi pipa Eh, que viene un montón Por aquí, eh El techo se ha derrumbado Vienen todas las minas Estas, tío A la alcantarilla Busca una salida Del museo Está en el museo, tío Qué guapo Hostias Toma Chúfale, chúfale Chúfale, chúfale El gordo Cuidado, eh, cuidado Eh Viene mucho de fondo O sea Hostias, hostias Hostias, hostias Hostias, hostias Eh Cambia secundaria, eh Cambia en la principal Vale, cambia en la tutoria principal, ¿vale? Cargo yo de la trasera Vamos a hacer un poquito Así no estamos tan Hostias Todos los zombies encerrados, tú What the fuck Lo peor que están subiendo, tú Eh, muy, muy, muy Eso Sigue pasando por el medio, ¿verdad? Opa Toma Menos más Y bien salvado, ¿eh? Menos más Y te salve la vida, ¿no? Hostias Mira, que cruzado esto Sí, sí, pero aguanto un momentito Porque Estaba un poco gaseado Es que nada más que dispara Para adelante Y sigue habiendo zombies, tío Madre mía Aprovecha el bug Como dijo Willyrex Vale Vale, pues Cuando quieras Es que, cabrón No sé cómo dura tanto, tío Tienes gas, ¿no? Sí, pero le pego al pecho Y aguanto un montón Eh, hostias Espérate que aquí viene Toma Hostias Eh, pero bueno Gracias Me he quedado agachadito y quieto No me pego ¡Lurinamo! Hostia, tocho Me agacho Hostias Ahí va ¡Holy shit! Voy avanzando, ¿vale? Vale Hay munición aquí Y salud Me va a picar a mí mismo la salud Uf, aquí hay demasiada cosas Esto va a ser una oleada guapa, ¿eh? Mira, hemos cerrado la puerta Tú, que bien No puede ser ¿Se puede pasar por aquí? No, no se puede pasar por aquí La verdad es que este bug es una locura, ¿eh? Está todo guapo Cuando quieras le doy, ¿eh? Le abrimos Te lo dejo Está detenido, tío, ahí Eh, le he dado algo Pero no se ha abierto Sí, ahora sí Ah, vale Joder, que te calento, ¿no? ¡Hostias! ¿Esto qué es? ¿Una ermita? Hostia, que... Hostia, lo que hay aquí, ¿no? Eh, va Tú no hay mierda, tío Lo... Lo que hay aquí Toma ¿Estás lavando petardos ahí, o qué? Sí Es un mortero, supongo Hostia, desde aquí podemos disparar ¡Hostias! Mira, tío ¡Uf! ¡Puntito! Pero tanto que es un puntito, tío Eh... Vale, vamos a defender aquí Así que si lo quieres cargar Mira, ahí hay Claymour, ¿vale? Supongo que también Las podemos activar nosotros Así que, ojito Eh, eh, ¿qué cojones? No, 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 no Eh... Las torretas son enemigas también, ¿eh? Hay torretas Me han disparado torretas, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí Son enemigas a torretas, tú What the fuck? What the fuck, tú Las has puesto para que muera todo el mundo aquí Vale, pues cúbrete Que me ha pegado una puta torreta No vaya Hostias, ¿qué dices? Hasta luego, amigo ¡Sobre! ¡Sobre! Este enemigo, coño, ¿no? ¿Tengo granada? Sí Vale, una torreta, espera Ya hay que dispararles Ya tiene una granada Cuidado, vale Vale, te cubro izquierda La verdad es que está intensa, tú Pero claro, yo he visto las torretas He visto en rojo Y digo, qué extraño, tío Ahí hay que un gritón Puta, cabrón Vale, cuidado Cuidado de la suya Hostias, cuidado Vale, podríamos escapar ya Pero vamos, vamos a hacer un poco de puntito Vale, vete Sí, porque esto ya es la frontera, supongo Sí Sí, mira Ya cogemos el coche aquí, supongo No hay salida, dice What the fuck Buscad un plan de escape alternativo Vale, tienes aquí munición Vale, donde estoy yo Vale Vale, tenemos una escopeta Hay aquí barriles estos que explotan Así que seguramente esto lo ¿Esto qué es? Una escopeta de dos cañones Uf Quieto, quieto ¡Está cerca! Eh, activas el cabrestrante Ah, preparadas la defensa Vale, vale Vale, vale, vale Sí Vamos a tener que defender esto Vamos a tener que... Bueno, es ese barco, vale Que vemos ahí Vale, pues... Según he escuchado o he entendido En resumen lo que ha dicho Cuidademos detrás, vuestra Venir, venir Lo que he escuchado... ¿Dónde está el gordo? Toma, ha picado Muerto Leicero Según lo que he escuchado así de fondo Que... Van a bombardear todo Mira, mira el avión Mira, el AC-130 Tú Vale, tenemos que preparar defensas Pero no he visto una mierda, tú Uy Preparar defensas, a ver Sí, es que no he visto nada para coger Ah, no A ver Tenemos que mirar por aquí No, no Tampoco he visto posiciones para... Aquí hay, creo que hay alguna caja Una radio, tipo No hace nada No, no, no Es que va, que va Pone preparar las defensas Pero no hay nada A ver, si es aquí adelante Esto se ha iluminado Sí, sí, mira Esto se ha iluminado Mira Ah, para Esto hay que abrir con una carga de brecha Vaya mierda Ah, sí, mira Aquí, aquí hay Aquí hay torreta automática Me parecía raro ¿Y cómo abrimos las mierdas? Eso tiene que ser con un objeto Que podemos poner Mira, van a venir todos de frente Voy a poner justo aquí Pues yo creo que La verdad es que me pongo el C4 Porque hay muchas cosas de estas Y el C4 Pero eso no sé si es Bueno, creo que sí Es que no sé si es Mira, la torreta Yo supongo que sea el C4 Es que es una carga de brecha No dice C4, ¿sabes? Ah, que vienen por todas direcciones Tú, what the fuck O sea, van a venir por la izquierda Por delante Y voy a ver si hay más cositas Por aquí arriba Es que claro Si tú pones Vamos, si tú pones A ver la colocación de las torretas Tú puedes ver Dónde te van a venir, ¿sabes? Vale Pues cuando quieras Le das a aquellos Cabrón, ¿por qué has dado eso? Ah, ¿eso no se agota? ¿O sí, no? Por el fuego Sí, pero Se me detiene Ah, se me genera Vale Si le puedes dar Cabrón, ¿sabes? A lo de intelectual Voy a curar el tonto este Vale Lo he hecho Van a bombardear todo Cuando quieras, Aismito Vamos a darle Sí, sí, dale, dale Lo he hecho Van a venir en principio De frente y por la izquierda No sé si vendrán También por aquí No sé si vendrán Por la derecha Espero que no, tío Vale Defendí la posición Hasta que llegue el barco Vale Ya empiezo a venir Por la izquierda De frente no veo nada Derecha no veo nada Vale De izquierda, ¿vale? Toma Eh, sí, sí Hostia, que si vienen Por atrás Derecha, ¿vale? Eh, arma especial Es aquí Lanzapobem Buscaramelos Lanzapobem Pilla, pilla, pilla Tú Ahora cojo Hostia, viene también De frente Vale Tengo un lanzapoboyo Ah, pero solo una bala Vaya mierda, tú Hostias Lo siento, Ángel Vale, lo siento La torreta sigue tirando balas Esta creo que también sigue tirando balas Vale Y Esmo sigue tirando balas Eso, sigue tirando Ahí estamos Seguir tirando mierda Buah, hay que pegar Enchufala ese Pegamos eso Se ha descalado el cabrestante Hostia Eh, mira en los derechos Esmo What the fuck Voy, voy, voy yo Vale, voy yo Necesito que me curas ¿Vale? No, no, estoy yo Estoy yo De aquí el lado Vale Oh, a lo que Te viene mucho, tío Vente, te ha cubierto un poquito Listo Vale Vente, vente Cuchillo Cuchillo Vale, acaba con los cimientos De la pirámide zombie Y contempla Cómo se derrumban las zetas Sí, sí, eso es lo guay Pero lo malo es que hay 300 pirámides de zombie Mira Vale Vale O sea, lo sabía yo, bro Pero es que la vida es dura Vale, tengo mucha Coger munición Hostias Vale Mira, amigo Venga, hostias Pues por este lado La verdad es que la torreta Esta aquí arriba Ha funcionado que te cagas, tío Mira, esa ahí arriba, tío Aquí hay un puto Cabronazo de estos, tío No puedo darles Está aquí, pasa que no puedo darle, tío Está ahí justo detrás, tío Estoy andando en el brazo Ahora Venga Abajo, putos Abajo Cuidado A ver, en las LTE Cabron Vale Se ha atacado el cabrestante Voy para allá Vale, el lado derecho Está bastante llenito de zombies Tengo munición exclusiva Te cobro, te cobro Vale Vale, me he quedado sin balas ya Me he quedado destrante En posición Ah, tengo la pistola guapa, tú Hostia Voy No Muerte, muerte No Oh Eh Me he quedado sin lima Tranquilo Yo estoy pegándole tiros a Ángel Cabron, ya podía estar más finito Porque que Vale, el barco casi está Si quieres venir aquí Ahí te posiciones No hay que estar tú solo, tío Vente, vente aquí nosotros Aquí está No, pero ya no hace falta Cuidado, cuidao Vale, aquí defendemos los cuatro 33 balas Vale, queda poquito Uy, a ver Ya podríamos saltar Eh, por la derecha Toma He plicado He plicado, bro Vale, vámonos Uy, hasta está su mierda, tú Pero no va a servir Sí Mira, mira, mira Al agua Yuhuu Se habrán nadado Unos largos Y aunque no naden Eh, se ahogarán No, ahogarse no Están muertos Pero hundirse Porque traerían todo el agua Hmm Qué curioso Caminantes bajo el agua Voy a tragar todo el agua Realmente da igual Porque Los pulmones tendrán destrozado La mayoría, ¿sabes? Vale, vamos por aquí Asesino Le he sacado 200 bajitas Bueno, sí 200 bajitas A Esmo Bueno, amiga Mira, Esmo ha ayudado a A nadie Igual que yo Vale, eh Matador de cabeza Ahí, ahí Mira, mira, mira Mira qué bueno se da Ahí la inbox, tú Mira, me ha disparado la cabeza A 54 Fíjate que es raro Con todos los zombis que hay Solo 54 tiros me parece un poco Pero bueno Vamos a ver Vale, hemos de buscar un montón de cositas Pero venga Dejaremos el siguiente capítulo Para, bueno, pues Para el siguiente vídeo Obviamente que será en este caso Creo que Jerusalén era No lo sé Ahí voy a darle al enter Creo que sí Me vamos a ver por aquí Cambiar episodio Vale, tendríamos Jerusalén En el siguiente capítulo Sin nada Lo he dicho Un placer Un buen desagradito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós